45 limones en una solita rama 45 limones en una solita rama Ya son 4 o 5 noches que no he dormido en tu cama Ya son 4 o 5 noches que no he dormido en tu cama Quisiera ser como el ave, como el ave golondrina Quisiera ser como el ave, el ave golondrina Para pasarme cantando desde Chile hasta Argentina Para pasarme cantando desde Chile hasta Argentina Ayer salí de mi casa diciendo volver mañana Ayer salí de mi casa diciendo volver mañana Como soy mosita alegre, volveré de una semana Como soy mosita alegre, volveré después de semana Gracias ¡Linda palomita que volando vas! Acerca tu vuelo en mi quebrachal ¡Vamos con esas palmitas! No te vaya lejos, deja de volar Que los gavilanes te pueden casar Con un pajarito cartas mandaré Para que te alcancen y te hagan volver Luego en el camino te recordarás Las ingratitudes que tu amor me da Dulce palomita, pico de coral No seas saltanera con este sorsal Si vives solita como vivo yo Venite a mi nido, cabemos los dos No me mires tanto, ciego quedaré La luz de tus ojos me pueden perder Palomita ingrata, no me pagues mal Que tus amiguitudes que tu amor me da Tonosa periqueña, flor de los tabacales Cuando te miran, bailan las ambas Tiemblan los corazones Cuando te miran, bailan las ambas Tiemblan los corazones Carpa de San Antonio Vieron tu baile airoso Cajas tocar, coplas cantar Lindo en el carnaval Cajas tocar, coplas cantar Lindo en el carnaval Periqueña donosa flor Te canto porque yo siento Mi corazón al retumbar Como un bombo legüero Mi corazón al retumbar Como un bombo legüero Vamos con la que falta Tus ojitos morenos Poquita flor de ceibo Bien gauchazos, bien gauchazos En medio el entrevero Bien gauchazos, bien gauchazos En medio el entrevero Tu pollerita al viento Mariposas en vuelo Te ven bailar, bien gauchazos, bien gauchazos Te ven bailar, bien gauchazos Te ven bailar, bien gauchazos En carnaval jujeño Periqueña donosa flor Te canto porque yo siento Mi corazón al retumbar Como un bombo legüero Mi corazón al retumbar Como un bombo legüero Aquí yo me presento Con coplita bien sencilla Represento a Naranjito Naranjito Mi nombre Es Jaqueline Buenas tardes Quería cantarle una coplita para mi abuelita Primitivas a cama Miro triste a mi pago Algo falta en la casa Abuelito Abuelita Son lo que más hacen falta Muchas gracias Mi canto tiene raíces Del presente y del ayer Sin pasado ni presente Futuro no hay de tener Futuro no hay de tener Yo soy hija de la tierra De la tierra soy nacida Carita color de adobe Y ojito de amanecida Buenas tardes Buenas tardes Que hayan tenido Una muy linda tarde de mateada Y que Dios los bendiga Hasta luego Con su permiso señor Le voy a cantar Mi tonada Mi tonada A la moda De mi pago En tiempo de pialadas Una gaucha en los areñas Y a sus coplas Y a sus coplas Quiere cantar Para alegrar Para alegrar a mi gente Y a mis abuelos Recordar Mi tata Mi tata es un lindo hogar Yo mi madre mujer hermosa Yo soy ese pimpullito de la rosa más hermosa Muchas gracias Muchas gracias Gracias.